Hola, soy Trino García y este es un nuevo programa de el podcast más corto del mundo. Hoy hablaremos sobre la importancia de saber hablar idiomas. Yo por ejemplo no sé inglés y por eso estoy haciendo esta mierda de vídeo, si no estaría en una empresa importante o algo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos mañana en un nuevo programa del podcast más corto del mundo. ¡Gracias!